Tras descubrirse que 10 maquinarias pesadas y varias camionetas adquiridas durante la gestión de José Murgia, por la suma de casi 30 millones de soles, se encontraban almacenadas en condiciones inadecuadas en el local del proyecto especial Chavimochic, el presidente regional interino Carlos Sandoval, sostuvo que los vehículos no fueron utilizados porque no contaban con el seguro respectivo. Recientemente se lanzó el proceso para licitar el seguro de esta maquinaria, pero lamentablemente este proceso se ha caído, van a tener que transcurrir seis días aproximadamente, lo estamos acelerando dentro de los plazos que contemplan las normas. La autoridad liberteña, tras intentar minimizar esta presunta irregularidad revelada por UCB Noticias, señaló que se convocará a un nuevo proceso de licitación para que las maquinarias pesadas, adquiridas en octubre del año pasado por el gobierno regional, empiecen a operar y abandonen las instalaciones de la sede del proyecto Chavimochic en La Esperanza. Una vez que se haga la convocatoria, que nos va a llevar alrededor de 15 días, estaremos ya disponiendo, ojalá de que no tengamos otra vez problemas con impugnaciones, ya se tenga que desplazar toda esta maquinaria como corresponde a cuatro estaciones que se han ya estratégicamente diseñado en toda la región a libertad para que empiecen a operar. Carlos Sandoval evitó responsabilizar a algún funcionario del gobierno regional por las condiciones en las que se encontraban almacenadas estas maquinarias pesadas y que algunas presentaban avanzados signos de deterioro. ¿Y antes quién tenía la responsabilidad, o en quién podría caer la responsabilidad de almacenar esta maquinaria que está prácticamente oxidada? Bueno, aquí se tiene que revisar un poco si es que hay realmente responsabilidades. El presidente regional interino también anunció que ya se ha creado una subgerencia para que se encargue de la administración de las costosas maquinarias pesadas. Gracias. 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 Gracias.